Música 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 Estamos aquí en un vídeo que he intentado hacer durante mucho tiempo y bueno, para explicarlo básicamente voy a hacer un concurso de belleza en este juego de Lion y bueno, esta vez lo he puesto por Facebook he avisado a un montón de gente de que se metiera para ver quién es el personaje más horrible de todos, así que vamos a hacer un concurso de eso, pero vamos a empezar creándonos nuestro propio personaje horrible y feo de cojones bueno pues vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí, para... esto es la base, vale, esto es la base, vamos a ver un afro, tengo que ser un afro, un afro a ver, detalles de rostro, vale expresión, se puede poner en plan oh dios mio, vale intentamos ponerlo en plan achirado o en plan anime total, dios mio, esto ya jajaja, parece parece un niño con severos problemas madre mía pobrecita, a ver, mandíbula aaaah ooooh esta, esta, esta la droga, este niño un niño hombre, esta la droga no, no le pegará de ese cuerpo dios mio, vamos a cambiarle el cuerpo, esperate vamos a cambiarle el cuerpo porque jajajaja jajajaja vale, vale, dios mio, esa nariz de que me suena esa nariz, alguien la tiene, alguien que conozco tiene esa nariz lo prometo, alguien, alguien tiene esa misma forma la altura de las cejas, ¿sabes? ooooh está en plan, eeeh esta noche, esta noche mojamos todos, eeeh no, lo vas a mojar, tú lo vas a mojar quédate triste, así tamaño, no, grosor de labios eeeh 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 eehh madre mía que raro eres, que raro eres, no sé no sé, no sé aaaaaaah dios mio, sí, sí, sí esa cara en plan de fucker total, este tío es un fucker este tío es un fucker y no lo sabe, osea este hombre va a comer mas pusis que vamos, que todos nosotros juntos Unos pómulos Unos pómulos No, no, así ya estás perdiendo todo el encanto, hijo Así, así Vamos a dejarle afro Oh, oh, oh Dios mío, ultra afro O sea, hay dos niveles de afro en este juego Está el afro normal Y después el ultra afro Madre mía Qué puto amo Dios mío Se parece a mi tía Mi tía tiene ese pelo Tiene en plan rojo En plan loca En plan loca En plan... ¡Pobros de fiesta, chicos! ¡Pobros de fiesta, chicos! ¡Sí! ¡Me encantan las po- No! No, no Bueno, pues al final me he hecho un personaje estándar Dentro de lo que cabe Es pequeño para el batón, ¿vale? Pero quiero Hacer un personaje estándar Para que Los demás Las demás personas Me sorprendan, o sea, vosotros Quiero verlo ahora Así que vamos a entrar Vamos a entrar al server Y... Bien... Vale, estamos en la ciudad A ver si hay gente ya Oh, Dios mío, hay gente ya Oh, Dios mío, hay gente ya Oh, Dios mío, hay gente horrible Hay gente horrible ¡Ja, ja, ja! Estoy llenando el juego ¡Ay, Dios mío! ¡Lol! ¡Lol! ¡Cuánta gente hay! ¡Ay, vale, 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 vale! ¡Dios mío! La gente horrible que hay aquí Madre mía Madre mía Este que... Rubius ¡No me hables con esa cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué cojones está pasando aquí! ¡La gente es horrible! Que alguien les bate con fuego Voy a ponerle la lámpara así Para que se me vea mejor ¿Se me vea mejor? Sí Es mejor Madre mía la de gente que hay O sea, es flipante Vale, como hay tanta gente Vamos a intentar Eh... Ponernos todos en fila Porque... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamado Paulos! ¡Mamado Paulos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya tenemos ganador! ¡Ya tenemos ganador! ¡Oh, Dios mío! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Cásate conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es papá de Paulos! ¡Es papá de Paulos! ¡Es igual! ¡Dios mío! Vale, me estoy poniendo nervioso Porque ahí... Eh... Vale... Vamos a un sitio... Más... Tranquilo... A ver qué coño pasa... A ver si me siguen... ¡Bien! ¡Qué guay, macho! Tengo el poder ahora mismo... ¡Ja, ja, ja! Pues... Ahora lo que vamos a intentar hacer Es ponerlos todos en línea recta O sea, no sé cómo hacerlo... Vale... Están viniendo todos... ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Es flipante! ¡Es flipante! Ojalá podréis ir a la ciudad grande... Bueno, eso para el siguiente capítulo... Si esto sale bien... Para el siguiente capítulo... Vamos a trolear a toda la gente... Vale... Poneos... A mi izquierda... Haciendo... Una fila... ¡No me hacen caso! Esto es difícil, eh... Esto es difícil... Que tanta gente me haga caso... Cuidado que no te violes rubios... ¡No! ¡No me violes! Con esa cara menos... ¡Oh, Dios mío! Vale... Parece que estoy sufriendo... Pero soy una bella persona... O sea... Mira... Vale... Vamos a empezar con este... Derpington... Derpington... Es una persona... Es una bella persona... Que... Que está ciega... Por lo que parece ser... Este... Vale... He visto muchos con este pelo... Así que... Me lo voy a apuntar... ¡Eh! ¡No! ¡Dios mío! ¿Quién es esa mujer? ¡Ramón! Mira... ¡El tío se llama Ramón! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es la típica... Chica... Con pene... A ver si tiene... Se le ve algo... A ver... Se le ve... Se le ve algo... Rubius... Sé que te morir... Por mi belleza... No, no, no... No me muero por tu belleza... Vamos a ver... Que más hay por aquí... Joder... Me cago en la puta... Que fea eres... Willy Red... ¡Oh, Dios mío! ¡Tumorcito! Ya por el nombre... Se ha ganado mi... Mi confianza... O sea... Tumorcito... Madre mía... Bueno... Esta aquí... Es en plan... Intenta ser sexy... Pero no puede... Y... Estas son sus dos novias... ¡Oh, Dios mío! ¡Joela! ¡Joela! ¡Joela te has quemado con el sol! ¡Ja, ja, ja! ¿Me viste, Rubius? Joder... Y tanto que os he visto... Este... Viejo de Paulos... O sea... Este tío es el puto amo... Este tío ha conseguido... ¡No quiero ser amigos de nadie! ¡Quita las tetas de mi cara! ¡Uaaa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que fea, eh! ¡Que feos sois! Que estoy... Que si no... Descontrolo la fila... Pero mirad... El viejo de Paulos... Vale... Este mismo... Este tío ahora mismo... Está... En mi lista de... Los putos amos... Porque se parece un montón a Papado Paulos... De los hipsters... Y... ¡Oh Dios mío! ¿Qué le pasa a este? Parece que ha visto algo... Parece que ha visto la muerte o algo... Parece un bebé mayor... ¡Que gente más horrible hay aquí! Topelá... Topelá... Estás topelá... Veamos... Joder... Joder... ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Dios mío! No sólo deseo... ¡Sensualidad! ¡Ven a mí! ¡No, no, 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 no! Esta mujer podría ser la mujer de mi vida... Me está apuntando en plan... ¡Usted, usted, usted, usted! Vale, este hombre es normal... O sea, este es un típico... El jugador que se ha pasado por aquí... Estar diciendo... ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente fea en mi juego? Mira, esta mujer es tan fea... Que se ha traído a la hermana fea y todo... Parece de la misma familia y todo... O sea... Pobre gente... No, no, no me imagino como tiene que ser la madre... ¡Deja de spampearme, coño! Ya está... ¡Oh! ¡Vale! O sea... He pensado... Me lazo a esta tía... La flechitoris esta... Pero cuando he visto la cara... Ha sido como... Sexy, sexy, sexy... ¡Ah! ¡Mamado, poblos! 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 ¡La de gente que hay aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La de gente que hay aquí! ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, Dios mío! ¡Lololololol! ¡Madre mía! Pero esto... Que hay tres veces más personas que en el otro lado. O sea... What the fuck? ¡Madre mía! Vale, hacer un concurso en esto va a ser muy difícil. ¡Oh, cuánto amor hay aquí! ¡Cuánto amor! ¡Madre mía! ¡La de gente que hay aquí! O sea... ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Se parece a mí! ¡Mángelo el bíscop! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El mejor nombre de la historia! ¡Elías viola huevos! O sea, que nombre es ese. ¡La rica pija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La rica pija es el puto amo! ¡La rica pija, te quiero! ¡Me haré! ¡Me haré! ¡Es como un niño feliz! ¡Vale! ¡Quiero trolearle! ¡O sea! ¡Esto la gente no lo sabe! ¡Pero los voy a llevar a un sitio donde los van a matar a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mala gente! ¡Lo sé! ¡Esta gente se va a unir ahora mismo aquí! ¡Y no lo saben! ¡No lo saben! ¡Ja, ja! ¡La gente aquí parece estúpida todos saltando en plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido! ¿Vale? Pues... La troleada va a empezar dentro de poco. Ya verás que alguien se tira sin avisar. O sea, alguien se va a tirar. ¿Alguien? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los he visto en el suelo! ¡Los he visto en el suelo! ¡Dos! ¡Ah! ¡Estamos todos desnudos! ¡Si, nena! ¡Dos! ¡Ah! ¡Hay uno que se ha suicidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos a tirarnos todos! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja! Los tiros de cabeza no saben que van a morir, creo yo. No saben que van a morir. No saben que van a morir. Veníos aquí, veníos aquí, veníos aquí. Veníos aquí, veníos aquí, veníos aquí. ¡Aquí, aquí! ¡Ah! Hay gente que si lo sabeis está yendo. La gente... A ver, a ver que empieza a morirse ya. Sí, veníos. Tengo un regalo para vosotros. Tengo un regalo muy bonito para vosotros. Ay, me siento mala persona ahora. Bueno, estos por lo menos han sobrevivido. Han sido listos y han dicho, vamos a nadar a la orilla porque si no nos ahogamos. Bueno, pues aquí ya estamos ya despidiéndonos de la gente. La camp se quedó sin batería y por eso se ha quedado así. Pero bueno, el plan va a ser... quedarnos una hermandad de nivel 10, ir a la ciudad y empezar a traer a la gente. A la gente que nos espera que vayamos 80.000 personas. A molestarles y a tornearles. Ese es el objetivo. No sé si va a salir al final. No sé cuánta gente cabe en una hermandad y nada. Pero bueno, ya se verá. Y... Y eso, muchas gracias por estar. Y el ganador, obviamente, ha sido... Papado Paulos. Bueno, el que se parecía a Papado Paulos, hijo de Paulos. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y de mujeres, pues... Pues no lo sé, la verdad. De mujeres no he decidido ninguna. Pero bueno, vota a vosotros. ¿Quién es la mujer más fea? Yo elijo al hombre y vosotros a la mujer, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente... En el siguiente vídeo. ¡Dejad de spamearme! ¡Pamearme!